Se nota que no está aquí dar revan, pero bueno, ya ha venido Gunpolis para hacerse notar. Otomano es tan fuerte, sí. No tier S, quizás, pero tier A sí. ¡Ah, mira! Vamos al lío, señores, contra Otomano. ¿Qué te ha parecido el vídeo de The Vanguard? No conseguí la mano. No conseguí la máxima nota posible en ese vídeo. FC Farimba no, ahora lo que está de moda es meter caña en edad feudal y luego ya si eso, pasar rápido a Farimba. Pero primero hay que meter caña en feudal. Sí, sí sabe, pero en el juego no te lo dice. Los poderes The Vanguard se cargan según las unidades perdidas, ¿no? Vale, ya sabemos que nos va a venir a meter caña con lanceros en primera edad. ¿Vamos a replicar o no? ¿Vamos a defender nuestros lanceros? No, yo creo que no. Que nos queme lo que quiera quemar. Vale, me consuela ver que tampoco tiene mucho. Que nos queme lo que nos quiera quemar. Y... Y vamos... Ah, no, hemos dicho que no íbamos a defendernos. Me cago en la leche. Vale. Vale. Tenemos los 150. Vale. Vale, me he confundido, me he confundido. ¡Aaah! Me he confundido. ¡Aaah! La verdad es que es muy divertido, no es difícil Mari, en absoluto. No es difícil. Yo he pensado que iban a ser difíciles, no son difíciles. Vale, y llegamos justo a tiempo. Llegamos justo a tiempo, pero me he confundido. Vale. Vale, muchas gracias por la aclaración, Nampolis. Tanque, me imagino que prefieres a tanque ligero, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Venga, muy bien. Ya me extraña que no venga a atacarme con el lancero. Típico ese, pero bueno. Mejor. Si no nos viene a atacar, mejor que mejor. Venga, comida, comida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más pasar de edad, como él tiene... Como él tiene lanceros, vamos a meter galería de tiro con arco. Y aparte, me gustaría meter un establo. Esas son las dos cosas que me gustaría meter. Vale. Ya sabemos dónde está su base. Y nada, molestar. Hay muchos factores aquí que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo... Si este señor... Venga. ¿Cuántos hay? Un par me sobran. Seis, siete... Más o menos estoy haciendo los cálculos. Necesitamos cuatro para producción. De aldeanos. Un par más para... Para los arqueros. Uno o dos para los arqueros. Y dos... Dos o tres para los... Dos o tres para los scouts, ¿no? Van a ser los dos edificios que... Por cierto, cuatro para pasar de edad. Tres se queda corto. Y me llama la atención que el tío no nos está presionando. O sea, es que si no nos está presionando... Te digo una cosa. Es que a lo mejor ni hago alquería. Si el tío no nos presiona, a lo mejor ni hago alquería. ¿Por qué? ¿Para qué? No hombre, tengo que hacerla sí o sí. Para hacerle pupa. Tengo que hacerla sí o sí. Ese me lo va a robar. Bueno. Tres ovejas. Voy a ir haciendo el molino ya. El molino nos hace falta. Y ya estamos a punto de pasar. Lo dicho, nada más pasar esos dos edificios. Establo, galería, tiro con arco. Vamos a atacarle, hombre. Vamos a echarle un poco para atrás. Vamos a atacarle, hombre. Vamos a echarle un poco para atrás. Y ojo que podemos quedarnos sin casa. Por la tontería, eh. Podemos quedarnos encasados. No me mola nada esto. tengo que construir dos casas en un sitio muy chungo vale, perfecto pero me ha dado rabia ah, venga venga, continuamos para bingo continuamos para bingo venga vamos a empezar a quemar antes ganamos sufriendo pero ganamos sufriendo pero ganamos no hay que tener misericordia con los que salen de aquí y aquí pues a seguir poniendo maderitas venga si, estamos intentando impedir que junte le estamos retrasando las escuelas militares las estamos retrasando con esto y un poco más así creo que le podemos quemar incluso la escuela militar quiero meter cuando pueda que me están intentando interceptar joder macho, me lío con los controles exacto las construyó de la peor posible manera que se podían construir a ver, pero yo tampoco me estoy metiendo en un mejor sitio ahí me he creado yo mal me puede en cierta manera salir hasta caro no pasa nada ahora vamos a sacar más ejército que él y el oro porque es que nos sobra todo el oro del mundo, tío nos sobra todo el oro del mundo comida, comida, venga más gente a comida más gente a comida no tanta madera no tanta madera más gente a comida más comida más comida venga ahí vale creo que lo tenemos muy buenas don Carlos que tal podemos sacar jabalinero podréis una opción podréis una opción vamos a empezar a sacar jabalineros joder vamos a escapar joder, vamos a escapar no sé dónde he sacado tantas unidades no sé dónde he sacado tantas unidades venga joder voy a tener que hacer otro edificio voy a tener que hacer otro edificio bueno pasa nada porque no tiene eso tenemos tenemos de sobra unidad y vamos a escapar raro 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 Eso va a ser lo bueno. No, pero no puedo regalar yo aldeano. Vale, me da igual que me lo tire, son 175 de madera. Puedo reponer eso rápido. Lona y ciervos. Álvaro Pulpiz, muchísimas gracias señor. Oye, lo de las subdiarias está mal. Esta es la primera del día. Tengo que resetearlo. Qué grande Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Álvaro. Carita sonriente, muchísimas gracias. ¡Vamos! Ay, ya mete presión, como si no hubiera un mañana. Siguiente con otomanos, quieres que le dé. Venga. Venga. Vamos. Adiós Escuela Militar 1. Mira, mira, lo que está reuniendo ahí. Eh, como lo está reparando. Vale. Vale, vamos a apuntar a los lanceros primero. A los monjes que bufean segundo. Venga, estos terceros. Venga. 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 Muy buenas, señor Fernández. No sodiadme. Venga. Muy buenas. Muy buenas. Venga. Vamos. Sí. No, hombre. Aquí el mejor. Mejor es Vortex. Y Lucifra. Esos son los mejores que hablan español. Eh... Más comida, tío. Mira que tengo las mejoras de comida. Más, más, más. Jabalíes. Más, más. Le voy a robar los ciervos que tiene en su base. Venga. Sí, jabalinas. Arqueros. Venga, joder. Necesito comida. Necesito comida. Necesito oro. Necesito comida. Necesito construir. Reconstruir esto. Es. Muénos. Un. Un. Tres. Un. Tres. La. Un. Un. Estoy sacando mucho el lancero, vale. Joder macho, me ha destruido ese. Si lo tengo pero no puedo regalar la caballería, la caballería es lo que más... Venga vamos, muchas gracias por los raids, venga vamos. Venga, que este es inverter. Vale, vamos a hacer una cosa, cancelamos ese ahí y lo ponemos aquí. ¡Muchas gracias señor! El amico Álvaro Pulpix por su retorno, por sus diez mesazos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias señor Álvaro Pulpix. Ha costado tío, ha costado. Ha sido muy intenso, le hemos metido muchísima presión. Yo no sé cómo este tío ha aguantado tanta, 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 tanta presión. Voy a actualizar para que esté bien lo de las subdiarias, que de momento es solo una, la del señor. Y no sé cómo ha aguantado tantísima presión una escuela militar. Esta sí está potenciada. Vale. Sí, bueno, vale. A ver, su error fue que construyó las escuelas militares primero aquí. Nunca las debes de construir de cara al enemigo. No, porque si el enemigo te gana las primeras batallas o viene a presionarte, te las destruye. Y es una gran desventaja. Entonces lo... Tuvo que empezar a construirlas por aquí. Donde al final lo ha hecho. Y nada, o sea, la verdad es que pensé que lo tenía al principio, pero aquí lo perdí. Y nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, aquí tuvimos la gran batalla. Menos mal que el sacamos javelineros, que eso creo que fue clave. Alguien lo dijo por el chat. Muchas gracias a quien lo dijera. Y ha estado muy buena. A ver, en economía, estadísticas, economía... A ver, le hemos sacado... Le hemos sacado bastantes recursos, pero aún así se ha defendido con uñas y dientes. Y nada, la gente no tira GG ni historias. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver.